...de corrupción por la que Catarra había mandado a los representantes del Parlamento Europeo para que vivieran a favor del país. Ayer todas las miradas estaban por dos en ella, la recién destituida como vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kiley. What is close? Ahora invitada por corrupción y blanqueo de dinero, quería comparecer ante la justicia belga como los otros tres entitados y juzgados. Sin embargo, no lo hizo. Su situación se decidirá en otra vista el próximo 22 de diciembre. Hasta entonces Kiley se irá en la cárcel. Segundo el mundo, la vaguardia no se presentó con una huelga de funcionarios de vicios del gas. Pero algunos medios como El País o Cadena C dirán que no habría asistido porque su abogado necesitaría más tiempo para comentar que es inocente y descubrir toda la responsabilidad sobre su marido, el ex asistente parlamentario Francesco Giorgio. Y por cierto, según el diario belga de Suar, habría confesado su implicación en la trama de producción e injerencia al servicio de Marruecos y Catalu. Segundo el independiente, Kiley va a tener a toda costa su inocencia. Se va a escudar en José por el alto representante para la política exterior y de seguridad y en la comisaria de interior para criticar su relación con Catalu. El fenómeno de homicidio de registrados, la policía llama de casuosos con hasta 1,5 millones de euros en efectivo. Ahora, según desvuelas, el diario belga de estándar, sabemos que el origen de la iluminación del Qatar-Yay se encuentra en los servicios secretos de Bélgica y que entraron hace meses clandestinamente en la tienda telesorodiputado Panceli, donde encontraron alrededor de 700.000 euros que no tocaron. El diario sostiene que está pasando la fuerza del ICB, porque los servicios secretos sólo han desplazificado una parte de la investigación. Con su panacata, ha transmitido a través de sus servicios diplomáticos una declaración en la que desmierta y simbóricamente las acusaciones de mala conducta. Y con todo el estándar de deviconta de que hay, hay tiempo de la dispuesta de los mandatales que aturen al fermer a su selección. Ayer el presidente Pán ha estado en el futuro de su identidad social y social en el que es un tipo de firma. Lo siento que aún no se necesitan que lesen tener un Dinner para a la siguiente un alcalde. Una pasada muy fácil, mucha, mucha. y que la gente le ha tirado un cargo médico y que no se pueda manejarlo para las marcas y para su beneficio propio. Seguiremos a los clientes de todas las investigaciones que se habían producido. Vamos a ver, asuntos aquí en España. Porque el Ministerio de Trabajo ha propuesto ahora una subida del salario interprofesional hasta 1.082 euros para que los de los equipos de salud pública del área del mundo pudieran imponer una recaudación para el estado de 800 euros por cada trabajador. Son cuatro depósitos de gasolina para la telecala. ¿Y luego hemos leído? No, no, cuatro. Ah, vale. Bueno, hemos leído, ahora este tipo de programista, Daniela Acai, en el que defiende que este bonito de gobierno no ha hecho en realidad una subida de impuestas ecobiatas. De 30 y más horas, el diario del mundo ha multiplicado la dificultad de lo que teníamos antes. Se ha cambiado la cantidad que había puesto después de haber estado en mi revista. De esos tiempos lo ha puesto ahora a tu estima. Ah, vale. Esos 500 segundos de diferencia, solo te puedo dar el retallo que ha escrito las noticias que también lo debes decir. Ah, bueno. Bueno, vamos a preguntarle a Diego Aurel, que es coordinador del salto. Buenas tardes, Diego, para que nos expliques un poquito. A ver qué quedamos, que no nos aclaramos. Primero, como se dice directamente que podría cada trabajador costarle al estado entre los 800 y 300, que nos aclaré si es 800 o 300. La cifra se tomará, a la cifra exactamente yo no sé dónde está. A mí, cuando lo veía ayer, me pareció mucho cuando esta mañana he visto que el mundo ha cogido un poquito de cable y ha dicho 300, me puede parecer que cuadre un poco más. Pero no es que gane más el estado, o que tal, es que el estado da más, porque los trabajadores están en la cifra. Es algo que debería alegrarnos, que parece que debería parecernos bien. Entonces, yo creo que nadie que gane mil euros y le suben a mil 32, porque el gobierno y la empresa se le suben a mil 32, no creo que a suerte de nadie se quede que vaya a pagar un porcentaje. El fin que el impuesto de Daniel Lacalle cae en la demagogia liberal, es decir, que el que haya mayor restauración significa que se suben impuestos, cuando es algo que no es verdad. No es que se suban impuestos, es que tú ganas más y al ser una base un poquito mayor, te vas a pagar más impuestos. Es lo que digo, me parece como demasiado, incluso absurdo, que no vaya a salir de cobrar mil euros y le vas a dar más tiempo a los del gobierno. Te vas a pagar más, porque te vas a pagar por el año 82, ¿no? Me parece que es como una narrativa liberal y intentar aparentar que es una ciudad de puertos, porque es una zona de militares regionales, más o menos que se haga más gobierno. Bueno, pero aquí quizás los temas propios son los empresarios, que tienen que aumentar, ¿no? Esa es la que hemos trabajado a él, y tienen cargas a las que les cuesta afrontar ahora mismo. Sí, no es normal, pero es un modelo de país que quiere incrementar las bajas entidades y que quiere sacar a la gente de la precariedad. Sobre todo, sobre todo, en un momento, un inflación de media anual de dos y medio, ¿no? Porque al final los 82 euros, eso es subir la inflación, es simplemente hacer que los salarios mínimos no pierdas poder adquisitivo. Yo puedo ver que algunas pymes lo vayan a pasar mal, ¿no? Algunas pymes que tengan ciertos números de trabajadores cobrando el salario mínimamente profesional, pero recordemos que no son todas las empresas ni muchísimo menos, no es subir a todo el mundo. Pero es que es lógico que van diciendo, desde que teníamos el salario en el 2015-2017, ¿no? Lo teníamos asistido a 40, ¿no? Y siempre cada vez que suben dicen esto va a decir empleo, esto va a acabar con las pymes, y resulta que cuatro años más tarde hemos subido de 6,40 a 1,000 euros, hemos pasado una pandemia y una crisis energética de la inflación, y resulta que ahora estamos trabajando más gente que la mujer mobiliaria, ¿no? Entonces, yo creo que son políticas económicas que hacen que suban a la masa también. Hay muchas veces que las empresarias solo lo ven desde el punto de vista de lo que le puede traerlo, pero no lo ven desde el punto de vista de que si todo el mundo tiene más dinero, se consume más, y por lo tanto, supuso más ya que no. Hasta luego, aquí según la ideología, uno lo interpreta de una forma y otro de otra. Mira, ahora, por ejemplo, los dos coches imputados, las unidades de salario mínimo interprofesional provocadas a partir de los 117.500 empleos, eso es como una cantidad de distancia de la que había en la empresa. Entonces, ahora hay que decir que hay que haber... Yo he estado mirando esta mañana las noticias de este PIB, después de ver esta misma noticia que dais, pues resulta que hace seis meses decían que se iban a destruir 160, el año pasado desde que se iban a destruir 130 hasta que un año medio desde que se iban a destruir...